Y un saludo especial para la producción Nuevo Amanecer A ella en Xochiquilazala, Oaxaca Y un saludo especial para la producción Nuevo Amanecer A ella en Xochiquilazala, Oaxaca Y un saludo especial para la producción Nuevo Amanecer A ella en Xochiquilazala, Oaxaca Y un saludo especial para la producción Nuevo Amanecer A ella en Xochiquilazala, Oaxaca ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, 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 oi!